Así es, licenciado Alex Cáceres, televidente de Hable, como habla Televisión Digital. Desde el sector de Islama, Santa Bárbara, lugar donde el COVID-19 también ha arreciado. Ya se reportan varios muertos y son varios los casos de esta enfermedad. Informándole que este fin de semana han habido dos personas muertas en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Se trata de Josué David Bardales, de 26 años de edad, quien murió en el centro de Las Vegas, Santa Bárbara. Otra persona que murió a consecuencia de arma blanca, cuchillo, se trata de Santos Gómez Martínez, un señor de 51 años de edad. La Policía Nacional ha hecho varias saturaciones y operativos en el departamento de Santa Bárbara. Y solo en el municipio hay al menos 15 personas detenidas por irrespetar el toque de queda. También hay una persona detenida por suponerle responsable en el delito de tráfico de hierba seca, supuestamente marihuana. También hay una mujer detenida acusada de estafa y no se reportan vehículos detenidos ni motocicletas. Este domingo ha estado tranquilo en esta ciudad y en el departamento de Santa Bárbara. Esperemos que así continúe. Con este informe vuelvo yo a los estudios, Pablo Gerardo Matamoros, con usted el licenciado Le Cáceres. Les informó Ángel David Muñoz.